José, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdos te trae al saber que estamos en cuarta de Perú-Colombia y también el gol que hiciste en Perú-Colombia en el 97? Bueno, personalmente recuerdo muy gratos, ¿no? Haber hecho ese gol importante que nos permitió mantenernos en carrera normalmente para espiar ya en el mundial. Y nada, y ahora este optimismo de que las cosas puedan hacerse bien y que Perú puede salir a ganar esta semana que viene. ¿Qué se puede esperar sobre este Perú sabiendo que el partido contra Colombia va a ser difícil, Colombia tiene un buen equipo, jugadores de gran nivel y un estadio que va a estar a full, esperando que Colombia gane y evitando que Perú haga un gran partido? Seguro, nada, tener fe y confiar en la táctica que se va a emplear ese día, en la capacidad de los jugadores que tenemos. Ya demostramos en la Copa América que se puede hacer un buen papel. Así que nada, tener esperanza, tener fe y jugar por el país, ¿no? ¿Qué mensaje tiene que dejar a mis hinchas? Nada, hacer mucha fuerza en el partido y a ganar un partido. Muchas gracias.